Muy buenas a todos chicos y bueno comenzamos con las noticias del Barça del día de hoy porque hay temas interesantes, temas que hay que tocar y analizar como siempre así que venga, vamos a ello Bien pues como decía comenzamos con las noticias del Barça y comenzamos con Dembélé porque según informan hoy desde el Sport, el Barça pondrá a Dembélé en el mercado finalmente dicen el club citará y se reunirá en agosto con su representante una vez terminada la temporada para comunicárselo la entidad azulgrana espera que el delantero llegue a tiempo para la Champions y se pueda revalorizar o de lo contrario asume que será muy difícil venderlo esto es lo que informan hoy desde el Sport El Barça pondrá a la venta a Dembélé finalmente había muchas hipótesis, había muchos rumores que decían que podría ser una cesión la Juventus se interesaba, el Liverpool también se interesaba en una cesión del francés yo dije que era una opción interesante, sinceramente creo que el Barça con Messi con Luis Suárez, con Griezmann, con Ansu Fati, con Trincao, ya son 5 Brad White y si fichamos a la otra hora Martínez creo que hay de sobra delanteros y quizás una cesión es una buena opción para Dembélé quizás lo es porque puede eso, revalorizarse, puede ganar confianza, puede explotar, puede hacerlo muy bien y hombre, en un equipo como la Juventus y sobre todo el Liverpool yo vería muy buena opción una cesión por un año de Dembélé muy buena opción, pero según dicen el Barça va a intentar venderlo el Barça quiere venderlo y no cederlo para mí esto es un error, lo digo de manera clara creo que lo mejor es una cesión, hay que hacer las cosas con inteligencia y pensando también en el bien del club esto no deja de ser un negocio el Barça pagó por él muchísimo dinero y saben de sobra que si no llega tiempo para la Champions y no se revaloriza lo que va a pasar con Dembélé es que tenemos que venderlo por 50 millones por 40 o por 50 millones a Dembélé, un tío que te costó más de 100 millones de euros por lo cual, a ver el Barça va a perder mucho dinero y es que lo va a malvender a un tío de 23 años ha tenido muchísimas lesiones y todavía no ha rendido cierto, es verdad pero se puede ceder a un equipo como Liverpool a ver si ellos son capaces de sacarle todo el provecho, todo el rendimiento y luego nos lo quedamos y lo podemos vender a un precio mucho más alto no será mejor esto paciencia con él, que tiene 23 años ¿por qué? ¿por qué urge venderlo ya? venga, lo vendemos por 50 millones ¿crees que este año es un año factible para que el Barça pueda vender bien a Dembélé? ¿para que no lo malvenda? creo que no por lo cual, esto me parece un error hablando de negocio luego como rendimiento puede ser que el tren le haya pasado y tal discutible yo entiendo a todos los que digan que hay que venderlo ya lo entiendo porque la paciencia tiene un límite lleva 3 años y los 3 años lesionado por lo cual, lo entiendo es algo normal pero hombre si pensamos en el negocio es un error venderlo este año hay que cederlo en mi opinión y que ahí ponga de confianza juegue minutos y luego ya si quieres, véndelo pero ahora mismo para mí me parece un error siguiente noticia fichajes el Barça tiene alternativa para el lateral izquierdo por si Junior Firco se marcha pues tiene 3 opciones serían estos que vemos aquí Estupiñán Tagliafico y Bernat bueno los 3 interesantes Bernat muy parecido para mí el perfil y la manera de jugar a Jordi Alba aunque es el PSG va a ser complicado sacarlo Tagliafico me parece que es un lateral cumplidor creo que sí creo que parecía que iba a ser un poco mejor de lo que es es cierto que rinde bien cumple bien pero para mí se ha estancado un poco y Estupiñán que sinceramente tiene muy buena pinta 22 años por lo cual bueno todavía le queda mucho por subir y también hablan de Angelinho de Leipzig que me parece muy interesante 23 años también bueno sería una opción que a mí me gustaría está claro está claro que el Barça todavía tiene bueno como objetivo vender a Junior Firco yo ya sabéis lo que opino sobre esto creo que se ha sido muy injusto con él lleva aquí apenas un año y ya parece que es malísimo que tal cuando no es cierto sino que ha jugado muy poco con poca regularidad lo que ha jugado con mucha presión por lo cual yo le daría un año más de de chance yo le daría una oportunidad más lo digo completamente en serio si no esas opciones bueno yo me quedaría con Estupiñán Tagliafico también me gustaría entonces ahí andaría la cosa Tagliafico Estupiñán creo que tiene buen potencial Angelinho me gusta bastante Bernat yo no lo ficharía lo digo completamente en serio luego suena también gente como Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund 26 años es interesante Kurzawa que termina contrato yo me quedaría eso con alguien joven con alguien de verdad que tengamos un lateral para años hay que aportar también un poco por la planificación deportiva del futuro no presente ganarlo ya y mañana a volver a fichar y es que es así pero bueno veremos a ver qué pasa pero el Barça sigue pendiente sigue todavía con ganas de vender al Junior Firpo y veremos qué pasa siguiente noticia Lautaro pacta con Conte su marcha al Barça según informa la Gaceta de los Sports delantero argentino le ha confesado a su entrenador en el Inter que se siente atraído por el club azulgrana pero que le dará todo mientras permanezca en el Inter es decir han hecho un pacto mira tú me dejas salir y yo te aseguro que voy a rendir como siempre hasta el último minuto que esté aquí voy a ser un profesional y voy a estar dándolo todo por este club pero quiero pactar irme porque bueno tengo la opción del Barça y tal tal así que bueno dicen que hay un pacto entre ellos que Conte no va a poner dificultades a su marcha y parece que se sigue acercando Lautaro al Barcelona yo ya lo dije hace bastante yo creo que sí va a fichar por el Barça y ojalá 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 no haya ningún problema ojalá no se meta el Madrid ni nada raro aunque ya se han metido y esperemos que no se complique y que Lautaro venga al Barcelona según dicen sigue avanzando todo y hay un pacto Conte-Lautaro Martín de siguiente noticia 5 años de la última Champions del Barcelona 5 años desde que ganamos eso la última Copa de Europa año 2015 en aquella final contra la Juventus la Juventus de Buffon de Pogba de Pirlo de Arturo Vidal de Tevez una auténtica pasada contra nosotros que equipazo equipazo ganamos 3 a 1 primero gol de Rakitic luego gol de Luis Suárez y luego gol de Neymar Jr un año raro un año extraño un año que comenzó con una disputa unas discrepancias grandes entre Messi y Luis Enrique que casi le cuesta el puesto a Luis Enrique tuvo que mediar Xavi Hernández Iniesta y los capitanes finalmente se arreglaron las cosas se arregló todo entre ellos y el Barça ganó ganó aquel triplete la verdad que hoy han hablado también futbolistas de aquella época como Rakitic etcétera que decían que tenían bueno pues como mucha superioridad ante los rivales y es verdad que aquel año el Barça era muy superior sin jugar de maravilla como en la época de Guardiola era un Barça mucho más directo era un Barça más de contragolpes la tocaban también por supuesto estaba Iniesta estaba Xavi había toques con los Enrique tuvimos el recurso del contragolpe que fue muy interesante y por supuesto la gran delantera en sus mejores momentos Neymar Luis Suárez y luego Messi Messi con 27-28 años imaginaos en lo mejor Neymar también en plena plenitud o sea fue algo sensacional al año siguiente jugamos también muy bien quedamos eliminados la verdad que fue increíble que al año siguiente el Barça jugaba también de maravilla y quedamos fuera y luego ya empezaron las debacles contra la Juventus contra la Roma y contra el Liverpool debacles absolutas en la Champions luego el Barça empezó a ir para abajo para abajo pero bueno hoy se hace esos 5 años de la última Champions del Barcelona parece mentira parece mentira ya van 5 años la verdad que un gran rendimiento de todos ellos por eso yo siempre digo que a Neymar hay que estarle agradecido porque Neymar en el Barça tuvo un rendimiento de 10 un gol en la final Rakitic más de lo mismo considero que ya debe irse considero que ya debe salir del club pero no hay que olvidarse que fue el autor del primer gol en aquella final vaya primer año que tuvo Rakitic en el Barcelona y vaya segundo e incluso vaya tercero Rakitic ha rendido muy bien pero bueno 5 años la verdad que da un poco de nostalgia pero bueno y por última noticia vamos con Semedo porque dicen que el club alemán busca lateral derecho y el portugués es una de las opciones pero consideran que es demasiado caro su fichaje el Barça dicen que estaría pidiendo por él entre 35 y 40 millones de euros pues bueno según dicen al Bayern le parece demasiado caro quiere apuntalar un poco el lateral tienen a pavar a Lucas Hernández y a Alfonso Davies pero quiere apuntalar un poco el lateral derecho tienen a pavar prácticamente solo Kimmix ya no juega ahí sino juega más como pivote como centrocampista por lo cual quieren apuntalar eso el lateral derecho dicen que Semedo es demasiado caro no sé Semedo 35 o 40 millones creo que está a su precio es el precio adecuado pero bueno el Bayern es verdad que no es un club muy comprador sí que compra pero no compra a unos precios muy altos por lo cual bueno parece que les cuesta mucho soltar el dinero y pagar lo que tienen que pagar pero bueno vamos a ver qué pasa y hasta aquí las noticias del Barça en el día de hoy pero por supuesto os pregunto a vosotros qué os parece lo de Dembélé que el Barça lo ponga en el mercado no os parece también lo de lateral izquierdo las alternativas que hay Estupiñán, Bernat, Taglafico con quién os quedaréis vosotros lo de Lautaro que os parece los 5 años de la última Champions cómo la recordáis vosotros creéis que se volverá a repetir cuándo lo vas a ganar a otra Champions ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!